Esta es una noticia en desarrollo, dos enmascarados soportando armas de fuego entraron a robar a un restaurante Subway apuntándole a la cara al encargado del lugar. Exigiéndole también que les diera todo el dinero que tenía. Es Alberto Godínez quien nos muestra los momentos llenos de terror que vivió el empleado. Muy buenas tardes Alberto, ¿qué es lo que están haciendo las autoridades para poder atrapar al presunto ladrón? Muy buenas tardes. ¿Qué tal compañera, compañero Abel? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, vamos a ver en las imágenes, las imágenes son momentos terribles. Imagínate, llegas a tu trabajo y alguien llega con una pistola y te la apunta en la cabeza y te exige, te exige tu dinero. Esos son los momentos terribles que vivieron precisamente un empleado de este lugar. Eso pasó aproximadamente a la medianoche de ayer. Nosotros nos encontramos aquí en el lugar y a mi mano derecha se encuentra un inspector del departamento de policía de esta ciudad. Pero lo que hemos también aprendido, lo que hemos sabido también compañeros, es que no es el primer atraco que sucede. La semana pasada, la semana pasada a solo dos cuadras de aquí hay otro restaurante de comida rápida, una Pizza Hut, que también fue asaltada. A nuestra mano derecha hay otro negocio que también fue asaltado y las autoridades creen, no lo han confirmado, pero creen que puede ser, se puede tratar de el mismo hombre. Eso sucedió aproximadamente a las 12 de la noche y lo que sabemos, lo que sabemos es que nadie resultó herido. Ese es mi reporte, soy Alberto Godine reportando en vivo desde Buenapark. De regreso con ustedes, compañeros. Gracias por la información y esperemos que se acabe esta ola de robos a estos establecimientos de negocios. ¿No?